Hoy la vida es verde, aquí sí me la bancan. La gente que respalda a sus jugadores arriba a las palmas. Porque aquí se respaldamos en 13 barras y Sevilla tiene el corazón y venas verdes y blancas. Para acabar, entonces acabo yo. Gracias por acompañarme, hermano campeón. Hay algo que quiero decir, por favor. Hoy estamos apiñados como balas de cañón.